Música Música A Panchito ladrón que le llegaron Porque no quiso cumplir aquella orden A todita su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele a los Del madre de esta madre se torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Música Como pudo Panchito eso las cosas Y volvió a rescatar a su familia La santísima muerte milagrosa Dijo Panchito con una bala mía La familia es sagrada y no se toca Se metieron con el que no debía Música Grandes jefes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia La exigieron a un grupo de sicario Equipado con todo tipo de armas El caliente llegó y limpió el estado Se quedó y ahora es jefe de la plaza Música Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy valiente y siempre fiel al cartel A la orden comandante hamburguesa Usted sabe que yo no sé rapiar Soy Panchito, soy de Calpan, Zacatecas F1, ese es mi mera clave Si no llamente No se preocupa Vest launch